Aplausos Crazy Crazy, 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 crazy Goin' up, goin' Crazy Crazy, 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 crazy Crazy Woohoo! Crazy 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 El futuro es en las manos de mis pequeños hijos. El futuro es en las manos de mis pequeños hijos. El futuro es en las manos de mis pequeños hijos. El futuro es en las manos de mis pequeños hijos. El futuro es en las manos de mis pequeños hijos. El futuro es en las manos de mis pequeños hijos. El futuro es en las manos de mis pequeños hijos.